Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Ayer no, antes de ayer, el viernes, os enseñé por Instagram que me habían llegado varias cositas y entre ellas la base de maquillaje de Madara Madara, que lleva tilde en la A, en la primera A Entonces, a mí me apetecía muchísimo probarla porque había escuchado hablar sobre ella demasiado bien y por lo que sabéis, a vosotros también porque recibí muchísimos privados diciéndome que por favor hiciese una review así que aquí está, espero que me haya dado tiempo de editarla y la estáis viendo lo mismo Entonces, ¿qué os tengo que enseñar? Ah bueno, tengo varios productitos de Madara que no quiero desvelar nada quiero que sigáis viendo el vídeo y luego tengo también esta paleta que me llegó que yo no esperaba que me llegase para nada y me hizo demasiada ilusión porque es una paleta muy bonita y muy mis tonos y además me encanta el tamaño que tiene y el grosor porque es muy finita entonces te la puedes llevar a cualquier sitio aunque no estemos yendo a ningún sitio pero el día de mañana todos de viaje con nuestra paleta de NABLA side by side y también tengo más cositas de la marca y alguna cosa extra os enseñaré en el vídeo y os dejo ya con él Empiezo contándoos lo que dice la propia web sobre la base de maquillaje y es que pone Conoce la base que es perfectamente igual que tu piel Nacida de la experiencia del cuidado orgánico de la piel esta base, ligera como un mineral de aire, atora tu piel y comparte tus valores El equilibrio zen de brillo suave y cobertura ajustable crea un acabado de piel suave, impecable y naturalmente radiante que apenas se ve maquillado Así que de primeras la explicación que dan sobre la base de maquillaje obviamente me encanta El tono lo elegí un poquito así al azar según viendo vídeos de otras personas que la habían utilizado o en stories o así Entonces yo he cogido el tono sun 40 y os enseño que la base de maquillaje tiene este envase así de cristal luego el tape es como metálico diría y tiene pump así que lo que vamos a hacer es empezar a aplicarla Lo primero que siento es que es muy ligera, muy muy liquidita o sea, he echado un pump y he empezado como a chorrear un poquito por la esponja o sea, no me importa, simplemente os lo comento Creo que no es tan líquida porque acabo de echar otro pump agitándola antes entonces igual es que hay que agitarla bien De momento estoy fascinadísima me encanta el acabado tiene un acabado muy glow o sea, he leído en la web que pone que es como un glow así delicado y bueno, o sea, a ver, delicado es pero es cero mate o sea, es la típica que además te la tocas y la sientes como... no es que la sientas... no la sientes pesada ni muchísimo menos no se siente la piel pero esta al tocarla que sí que es un poco pegajosita de lo jugosa que es y bonita o sea, me está encantando y además la cobertura yo esperaba que tuviese cero cobertura y bueno, no tiene muchísima pero la que tiene tampoco está mal como veis yo aquí tengo esto es grano pero esto son marquitas y no me las tapa del todo pero algo sí hace o sea, un poquito sí las difumina pasamos ahora al corrector que ya os digo que como sea igual de lo menos y de bonito que la base de maquillaje me va a encantar pone conoce el corrector nunca visto este certificado corrector natural oculta las ojeras, las imperfecciones y el enrojecimiento y místicamente permanece invisible el acabado húmedo y el duradero y cómodo uso son impulsados por el hidratante ácido hialurónico y el retoque inteligente de los minerales he acabado un mes o sea, que me muero de amor es que creo que me ha conquistado ya sin empezar a utilizarlo así que vamos allá tengo el tono 35 que es uno menos que el de la base el de la base es el 40 y creo que van de 55 creo que es el, sí entonces yo, bueno pues cojo uno menos para eliminar la zona así que vamos a ver qué tal además se llama Honey entonces el que tengo de Tarte que se llama Honey es un pelín rosadito entonces a mí para la ojera me va muy bien porque siento que disimula mucho mejor como no sabía que tanta cobertura iba a tener no he puesto casi nada de producto así que voy a poner bastante más porque sí, no siento que tenga mucha cobertura vale, así ya he conseguido un poquito más de cobertura y sí, deja la zona como humedita, preciosa a juego con la base de maquillaje la verdad, sí, súper bonita de hecho este pone que tiene ácido hialurónico y sí me veo la zona como hidratada como jugosita y así no como me pasó con el del vídeo anterior que se enseñe de color porque fue en blanco ácido hialurónico vamos ahora con el iluminador que tiene la pinta de ser preciosísimo porque si la base de maquillaje ya consigue este efecto así cuando pongamos esto encima va a ser este tono es el Naked Chromosphere y os cuento lo que dice la web sobre esto pone este iluminador, bueno, tu fuente de iluminación trascendente este iluminador líquido natural y certificado ofrece cualquier cosa desde un toque de brillo húmedo hasta un rayo cósmico creado por expertos en el cuidado orgánico de la piel este iluminador está hecho de minerales ultra finos mezclados con un refinado y lujoso suero de aloe y alurónico el envase es de cristal lo cual me da un poquito de miedo y luego tiene pipeta y no os lo he dicho pero el del corrector es de plástico y es tipo gloss lo que voy a hacer de primeras es que bonito es mirad mmmm se ve muy metalizado entonces voy a coger un poquito con la esponjita y lo voy a empezar a aplicar brutal el efecto es completamente mojado y es muy intenso pero si luego coges la esponjita por donde has utilizado la base y la pasas por encima yo siento que se integra mejor y queda súper bonito y de hecho no se nota que llevas iluminador parece que aquí está como muy concentrado y muy blanquecino pero una vez que lo difuminas es como que parece tu propia piel que tiene esa luz y una vez que se seca es como que queda seco y fijo no es cremosito ni nada por si no os gustan las texturas muy cremosas este os puede gustar y no le veo absolutamente nada de glitter nada o sea que maravilla es esta así que lo que voy a hacer es acabarme el rostro y ya pasamos a los ojos pasamos a los ojos me voy a poner un pelín de prebase de la de urban decay que sabéis que es mi favorita esta es la antiedad y es la que más me gusta porque si siento que hace que las sombras duren más más bonitas más ta 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 pero no reseca absolutamente nada la zona de parma y bien vamos a hablar de side by side que yo sinceramente no esperaba que me la enviasen y de hecho dije bueno pues ya me la compraré yo porque tiene unos tonos que es como hola Lucía todos tus tonos es una paleta muy en tonos neutros pero si os gustan este tipo de tonos pues id a por ella bueno mentira id a por ella no que aún no le he probado en los ojos he visto reviews y tal y todo el mundo habla muy muy bien de ella os voy a ir comentando fila por fila los swatches porque simplemente para comentaros es una cosa que me ha parecido curiosa de ellos empezamos por la primera fila que tenemos dos tonos mate que son bonjour y half half time y luego tenemos dos con brillo que son ray of light que me ha encantado porque es un brillante así como súper clarito buenísimo y luego magic moment que es una especie de duocromo siguiente línea tenemos también dos mates y dos con brillo body and soul es el que es como más naranjita y ese me parece como una sombra un pelín suelta como polvorienta un pelín no polvorienta sino como que el brillo no es muy compacto nada que ver con paraíso que es la que es como dorada un poco naranjada que es así que es como cremosísima y metalizada brutal siguiente fila y mi favorita tenemos dos sembras también mates y dos con brillo que las de brillo la better society y sedarwood bueno es que ambas me encantan una tiene como brillo un pelín plateado no sé si se llega a apreciar que igual utilizo esa porque es que la he visto y soy como necesito esa luego sedarwood que también es un marrón preciosísimo igual no sé cuál usar las dos me encantan y luego por último la última fila que cuando yo la vi fue como sí más tiene tres mates uno vainilla uno gris y uno negro pero de repente tiene love ritual que aquí es como un gris áceo sin más pero luego al swatchearlo es precioso así que vamos allá empiezo con el tono rarity que es un vainilla porque simplemente quiero sellar un pelín la prebase y aportarle un tonito un pelín más blanquito y más como neutralizando venitas para aplicar otras todas sombras luego voy a empezar con bonjour que es este tono de aquí que es muy clarito y algo que os quería decir que casi se me pasa es que las sombras mate me han parecido sobre todo las más oscuritas me han parecido súper secas no sé una vez aplicadas en los ojos ya os diré a ver como que tal van difuminando y tal pero me ha sorprendido que eran muy muy secas pasamos ahora un tono un pelín más oscuro no sé si tan más oscuro pero más marroncito sí que es este de aquí que es el que se llama Half Time creo que he decidido que voy a aplicar Cedarwood que es está marrón de aquí y luego encima pondré esta con más brillitos para intensificarla así que vamos a ver mira yo las sombras así metalizadas siempre las cojo con el dedo para que sean mucho más intensas pero hola o sea súper intensa voy a coger un pelín de témpera que es esta mate de aquí para difuminar un pelín lo que acabo de aplicar en el ojo con la misma sombra lo que hago es aplicarlo un pelín a ras de pestañas para intensificar por ahí este es el pincel con el que he aplicado la sombra marrón en el párpado móvil lo voy a humedecer un pelín para coger la otra sombra porque siento que la otra sombra si es como que se me puede caer por la zona de la ojera porque es como más a trocitos es como una especie más de glitter compacto no es metalizada como la otra entonces creo que el hecho de que tenga partículas como emplateado le da un efecto mojado precioso me apetece intensificar un poquito más la mirada entonces con el tono negro que se llama Untitled esto de aquí me lo voy a aplicar a ras de pestañas por cierto las sombras que os he dicho que me parecían muy secas al hacer swatch la verdad es que al difuminar y todo me parece que se han comportado perfectamente así que muy bien y ahora difumino con el marrón oscuro que es lo que he aplicado en la parte de abajo también voy a hacerme las cejas y seguimos ahora con los ojos de cejas tengo también que me han enviado desde NABLA un lapicerito que es este de aquí es en el tono Venus no sé si el tono Venus es que es mi tono la verdad si podría serlo es una mina finísima y dura os lo he dicho yo a mi si me gusta que sean bastante duras las minas y tiene un gupillón me gusta que sean finas porque así puedes dibujar el pelo mucho más fácil aunque ya sabéis que a mi me encanta la visita de Agor Glass pero creo que esa es una excepción de las de las finas uy el stock bien peinado es mi tono o sea perfectísimo de momento super bien y como estoy haciéndome así el ojo intensito voy a utilizar este que es el Fly Pencil de Fenty que lo amo y lo adoro porque es el que más más me dura con diferencia en la línea de agua tanto inferior como superior no es como lo más intenso del mundo digamos que tenéis que hacerle varias pasadas para que quede negro y tal pero merece la pena por lo menos en mi caso igual si sois una persona que cualquier raya os dura la vida pues no pero si no sí y como máscara y como máscara y pestañas os voy a enseñar esta de Marc Jacobs que es la Blacker y me está encantando o sea es la que utilizo todos los días y me gusta mucho a veces me pongo solo como una capita super rápida tipo para el día a día pero si quiero que queden las pestañas como super marcadas las dejo mirad que pasada no me digáis me encantan otra de las cosas que ha sacado Nabla en esta colección son estos delineadores que los puedes utilizar tanto como delineador de labios como pintalabios sin más aplicándotelo por todo el labio os he hecho swatches de todos así que ahora mismo los estaréis viendo desde el más clarito que es el 1 hasta el más oscuro que es el 6 y esto tengo que decir que por lo menos swatcheando el que más me ha gustado es el 1 porque me ha recordado tanto a un labial que tengo de de Too Faced que era de los mate y se llamaba no sé si era Chill Hood o algo así pero era de estos mate y es como un rosa bueno como así cuando decía rosa me refería como un rosa un poco topillo y amo este tipo de tonos este es el resultado ya del maquillaje al completo y yo vestida de persona normal y no con la camiseta de grabar tutoriales entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver al final del día y ya os cuento como ha ido evolucionando todo de primero solo os puedo decir que estoy encantadísima o sea es que me encanta todo y amo cuando hago tutoriales probando cosas y tal y salen así en plan que me gusta todo no como el anterior y después de más o menos 8 horas así es como llevo la piel la verdad es que estoy encantadísima ¿no? lo siguiente os tengo que decir que me he sellado la piel con estos polvos de aquí de By Terry que me encantan porque siento que sellan la piel pero siguen permitiendo que se vea esa luminosidad y la verdad es que me encanta como ha quedado me ha gustado muchísimo la base de maquillaje o sea la base de maquillaje me parece brutal preciosa, perfecta lo mismo el corrector aunque el corrector siento lo seguiré probando pero siento que al ser tan cremosito es un poco como que la zona no sé como que se me ha manchado un pelín de negro no sé si es por culpa de la máscara de pestañas por culpa igual de haberme puesto sombra aquí debajo y al ser tan cremosito que se ha ido bajando un pelín no lo sé lo seguiré probando y os contaré porque también lo probaré con maquillajes de ojos para el día a día que pues no suelo tener el tiempo de hacerme algo así y luego el iluminador que me ha gustado un montón os tengo que decir que no me gusta como queda si aplicáis polvo encima o sea si aplicáis un pelín de iluminador encima para sellarlo sí pero si aplicáis polvo no porque al aplicar polvo ahora mismo ya no se me nota pero en el momento de aplicármelo sí he sentido como que levantado un pelín la zona no sé cómo decirlo pero como sabéis cuando queda como puntitos un poco que sé de tu piel pues así lo he sentido ahora mismo ya no lo noto pero en ese momento sí lo he notado así que si lo vais a utilizar que sepáis que queda bastante seco entonces no hace falta que se seque que se matice con nada pero si sois de las que necesitéis utilizar polvo encima así o así no creo que os encante la base de maquillaje por cierto no me ha marcado aquí eso es muy importante para mí me gusta porque además tampoco me ha sacado brillos en plan de repente eres así como una especie de bola de discoteca para nada si me toco la piel me la sigo sintiendo seca quiero decir sin estar grasa ni nada pero está muy bonita muy natural y ya os digo que lo más importante es que no me ha marcado así que tal vez si sois gente de arrugas os guste esta base de maquillaje pasamos a la paleta que la tengo aquí que es donde me estoy mirando en el espejo y me ha gustado mucho o sea me encanta todo aunque si siento no sé si lo podéis ver vosotros que el marrón es como que el marrón con brillitos o sea como que me ha desaparecido un pelín no sé si vosotros lo veis o os parece que sí igual habría que utilizarlo mejor con alguna prebase tipo para glitter para que durase más o sea pero el maquillaje en sí me parece que sigue muy bonito y el resto de sombras siguen perfectos por último esto me lo he quitado cuando he ido a comer porque no me gusta comer con cosas en los labios pero me ha gustado porque era acabado mate era muy cómodo de llevar y entonces sí me han gustado así que el tono que os guste y elijáis yo creo que os gustará porque es o sea es agradable de aplicar y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre muchísimas gracias por verme y espero que os haya gustado mucho adiós y y